Con varios dirigentes del Racing de Avellaneda y bueno, estamos ya hablando de cómo podemos colaborar y hacer algún partido amistoso para juntar a los dos Racing, a los dos grandes Racing. Ha sido un sueño siempre irrealizable aquí porque digamos que el Racing de Avellaneda es de todos los Racing que hay por el mundo porque hay Francia, la Mélgica, digamos el más icónico Racing de Avellaneda y aquí siempre habría un poco ese sueño. ¿Te gustaría a ti mucho poder cruzar? Sería un sueño, también lo pasaría muchísimo y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque se puede, se puede. Es una cuestión de proponérselo. Soñemos en grande. Claro que sí, pero lo vas a ver, lo van a ver.